El cuento de esta noche se llama La expiación y es de Silvina Ocampo. En verdad yo no sabía con qué clase de hombre me había casado. Antonio siempre fue un genio para maestrar animales. En su casa tenía 100 canarios. Toda maestra. Cumplía las órdenes como soldado. Incluso le daba órdenes como si fuera un cuartel. ¡Atención! ¡Batallón! ¡Firme! Estaban los canaritos ahí volando inmóviles, listos para obedecerlo. ¡De vuelta al cuartel! Y se iban todos a la jaula. Era una cosa increíble. No, yo no sabía con qué clase de hombre me había casado. Teníamos un amigo llamado Ruperto. Evidentemente estaba enamorado de mí, pero de una manera tan idiota. Me seguía a todos lados con la vista pero con esta cara. O sea, yo la verdad nunca lo había mirado como hombre a él. Todos los santos días venía y se instalaba en el patio. Para mí era un mueble más que la casa. ¿Y qué le pasó? Estaba loco. ¡Qué idiota! ¡Ah! Los ojos azules de Ruperto. Eran grandes como huevos fritos. A cualquier mujer le molesta que la mire un par de huevos fritos azules. Porque no eran otra cosa. Insoportable. Me di cuenta de que a Antonio le daba furia que Ruperto no estuviese mirando con sus gigantescos ojos azules. A punto tal que a mí me parecía que Ruperto no era un hombre. Era un par de ojos azules. Sin embargo, no lo echaba. Algunos hombres necesitan ponerse celosos para que su matrimonio ande mejor. Pero a su vez, eso los destruye. Era la contradicción que vivía mi marido. Antonio siempre fue un genio para maestras animales. En su casa tenía cien canales. Todas maestras. A pesar de que me daba cuenta de los celos espantosos de Antonio. Por lo mucho que me miraba de perro. Parecían haberse vuelto amigos entrañables. Eran carne y uña. A punto tal que a mí me dejaron tirada por ahí. Como para pensar que... Que a los hombres les importa más la amistad entre ellos que el amor por las mujeres. Es como para que te des bronca. No me daban bolillas ninguno de los votos. Se la pasaban todo el día charlando. Y cuando Ruperto no estaba en casa instalado en el patio con un mueble. Pidiendo mate, pidiendo naranjadas. Pidiendo naranjadas. Hacía calor. Estaba en su casa. Y era bastante lejos. Antonio le mandaba a sus canarios. Y parece que jugaban al truco. Llevaban cartitas. Intercambiaban cartas. No sé si jugarían al truco o a qué. Pero se intercambiaban cartas. Con los canarios. No. Yo no sabía con qué clase yo me había casado. Cada tanto Antonio viajaba al norte. Se internaba en la celda. Y volvía con una cantidad de lluvios. Blancas. Raras. Hubo un laboratorio. Y un día dijo que. Antonio. Se había puesto sobre su cama el gran muñeco de Tota. Con ojos azules. Y le estaba dando órdenes a sus canarios amaestrados. Los bichos agarraban flechitas con los piquitos. Las flechitas no eran otra cosa que espinas de rosa. Mojaban la punta. En un líquido marrón. Que tenía ahí preparado el tono. Después salían y largaban las flechitas arriba del muñeco. De ojos azules. Esta haría otra mano. Algunos hombres necesitan ponerse celosos. Bueno. Un día se presentó Antonio. Con cara. Espantosa. Y me dijo. Blanca ha ocurrido algo. ¿Qué pasó? Me llamó la madre de Ruperto. Que vaya a verlo enseguida. Quiero matar. A ver si lo puedo sacar. Quedó paralizado. Dice que está cielo. ¿Qué? Vuelvo enseguida. Y al rato se presentó con Ruperto. Ruperto caminaba. Estaba. Sus huevos azules ya no tenían luz. Estaba vacío. A cualquier mujer le molesta que la mire un par de huevos azules. Yo me le acerqué. Yo me le acerqué a Ruperto que... La verdad no podía sentir compasión. Porque cuidara mucho a la bronca que le tenía. Pero igual me le acerqué. ¿Qué te pasó? No sé. No sé. Me contestó Ruperto. No sé. Estaba durmiendo. Tuve una pesadilla espantosa. Soñé que cientos de canarios... Me revoloteaban arriba. Yo no podía moverme. Y venían y me picaban los ojos. Me los arrancaban. Yo quería levantar los brazos para defenderme, pero era como si fueran de plomo. No me podía ni mover. Y me desperté. Estaba ciego. Te pedía a mamá que lo llamara Antonio porque yo sé que él es mi amigo y sabe mucho. Vino, me hizo respiración artificial. Me tocó en el cuerpo, qué sé yo que me hizo. Yo estaba paralizado. Me pude mover al poco. Pero sigo ciego. Bueno, pasaron unos cuantos días... Con Ruperto prácticamente instalado ahí en casa. Ahora sí, ya siempre. Al que estaba ciego no le podían decir nada. Algunos hombres necesitan ponerse sin dos. Y una tarde maldita. Antonio nos llamó a Ruperto y a mí. Al taller que tenía. Ahí donde preparaba sus líquidos y sus porquerías. Fuimos yo los llevé a Ruperto del brazo porque no lo veía. Y Antonio tenía una cara extraordinaria. Casi sonreía. Me lo dijo. Les voy a hacer una confesión. Pero sin palabras. Se acostó en la cama y vio una obra. ¡Canarios, atención! ¡Armas preparadas! Los canarios se fueron sacando las espinas de rosa famosas. Las metieron ahí en esa porquería del líquido magrón. ¡Posición! ¡Fuego! Le empezaron a tirar las flecitas a Antonio. Se la clavaron en todo el cuerpo. Yo al principio no entendí. Él también se quedó fiel. Sí, en una confesión sin palabras. Ahí entendí que él lo había dejado ciego a Ruperto. Con sus malditos canarios. Y no pudiendo soportar la culpa. Se dejó ciego a sí mismo. Entonces yo, ahora, no voy a hacer mirada nunca más. Por ningún modo. La expiación. Silvina Ocampo.